Y que pase, te venería bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Damos hoy el comienzo, en vídeo, de esta segunda temporada de la serie Segunda temporada que inició con un par de directos incluso Yo creo que ha sido el inicio de temporada más largo que hemos hecho nunca No sé si para la tercera tardaremos tanto, no sé Eso ya llegará cuando termine esta Ahora vamos a disfrutar de la temporada No va a haber fichaje, no quiero comentario de fichaje, ni de venta, ni de historias Esta es la plantilla que tenemos y con esto vamos a tirar hasta el final Ok, vamos a ver a modo de resumen, por si alguien no ha visto los directos, que son bastante largos ¿Qué es lo que queda en la plantilla? Este es el 11, este es el nuevo 11 Lo primero de todo que veis, es evidente, hemos cambiado la formación Vamos a jugar 4-2-3-1, lo hemos estado probando en la pretemporada, en los primeros partidos oficiales Y nada mal, nada mal Curto a la portería, Carvajal Militao, fichaje William Salivar, ha salido Rudiger Alfonso Divis en el atleta izquierdo, ha salido Frank García Luego doble pivote, una especie de doble pivote ahí, Valverde Someni Por delante de la línea de tres, Rodrigo Belingham-Mini Jr. Y el fichaje, el fichaje, Erling Haaland Esto es el 4-2-3-1 con el que partiremos hoy en muchos de los partidos de la temporada Además de esto, siguen plantilla Kepa, Alaba, Mendy, Kamavinga, Modic, Brain, Cristiano Ronaldo Y hemos fichado a Malik Tiao como cuarto central con la salida de Nacho Sigue Lucas, Kroos y Ardabule Ok, esa es la plantilla Sin más Sin más, es que no hay más Vale, estos son los 22 jugadores que forman la plantilla Si queríamos incluir a otros dos más Que son los que hemos incluido por dorsales Son Nico Paz y Pablo Ramón Ok, Pablo Ramón, porque tiene 23 años Y era esto O que no jugase Ya sabéis que yo juego con la limitación De que jugadores sub-21 pueden jugar todos Y mayores de 21 años Solo los que te permite inscribir la liga Que son 25 Entonces a Pablo Ramón Digamos que lo tenemos inscrito Y lo he hecho porque tiene 23 años Y luego Nico Paz lo he inscrito A Nico Paz lo hemos probado en pretemporada Es buen jugador El único problema que tiene es que De origen, de base No tiene un buen potencial en el juego ¿Por qué? No sé, porque no se llama Niki Pazi Y no juega en el Barça Si se llamase Niki En vez de Nico Pues estaría ahora mismo Nico Paz Con no sé cuánto de potencial Con 85 de potencial Por desgracia Es catalano del Real Madrid Y no tiene eso Así que habrá que Habrá que Habrá que trabajarlo Habrá que trabajarlo Ese potencial Lo bueno que tiene el modo carrera Desde hace ya varios años Es que puedes trabajar el potencial de un jugador Y si no es bueno A base de forzarlo Y de que tenga buenos partidos Buenas actuaciones Podemos hacer que ese potencial suba Aquí no va a jugar mucho No nos vamos a engañar Pero si le vamos a intentar buscar Una excepción Porque además Lo hemos tenido transferible En el mercado de verano Y no ha salido Ha recibido varias ofertas Ha rechazado ofertas Y no ha salido Así que intentaremos cederlo Y a ver si Le hacemos un potencial artificial ¿Vale? Muy bien Todo eso dicho En cuanto a la plantilla La cantera sigue funcionando Ahora tenemos aquí Estamos trayendo jugadores españoles Bueno hay alguno por aquí Que ya va teniendo buena pinta Felipe Martínez Víctor Cárdenas Son recién fichados para el filial Van teniendo buena pinta Quizá en invierno Tengan su oportunidad De subir al primer equipo Nos hemos quedado ahora mismo Con 46 jugadores en la plantilla Bueno El máximo 52 Tenemos algo ahí De límite Además de esto De la plantilla tal Evidentemente Todos los que no habéis visto La plantilla están vendidos Prácticamente todos No sé Ventas importantes Pues Antonio Rudiger Por ejemplo 75 millones salió Al Atlético de Madrid Vamos a ver Eso me mejorra Salió también Frank García Por otros 45 Por aquí los fichajes Y los precios Lo podéis ir viendo Rudiger 79 No 75 Perdón 45 Frank García Salió al Atlético de Madrid Daniza Vallado Salió por 30 millones A la Nápoles Lunin 12 y medio Vallejo La Tasa Orador Rafa Marín Marvin Noel Peter Luca Cañizares Y este era Rafael No sé si era Rafael ¿Era Rafael? ¿Hola? ¿Se me ha ido ya? Bueno no sé No sé si se llamaba Rafael No me acuerdo Pero igual Bueno Se ha habido muchísimos jugadores Otros tantos cedidos De hecho Tenemos en plantilla 37 jugadores 46 en total Quiere decir que hay 9 jugadores cedidos ¿Vale? Por aquí Repartidos ¿Vale? Alguno más interesante Alguno menos Lenny Lloro fue fichaje Para cederlo Jugador joven Que en Madrid tiene En su radar Pues vale Ya creo que está todo comentado En cuanto a partidos En cuanto a El mes de agosto Pues ahí veis que ganamos La Supercopa Europa al Milan Y tuvimos 3 partidos En Liga Frente a Radio Baicano Valencia y Villarreal Ganamos los 3 Los 2 primeros en simulación rápida El otro lo hicimos Entre visual y vista táctica Contra el Villarreal Bien Va a comenzar ahora ya La temporada Ya nos olvidamos El mercado De fichajes De todo Va a comenzar la temporada Tenemos Sevilla, Getafe y Real Sociedad Para comenzar este mes de Septiembre Al que le falta Sí, le falta la Champions Sí, le falta la Champions Bueno, la Champions no la tendrán que poner Por aquí por algún sitio Sí Sí, en algún sitio tendrán que poner la Champions Bueno Sevilla, Getafe y Real Sociedad Son los primeros rivales Que tenemos En Liga Bueno, no son los primeros Son los siguientes Los primeros fueron los de agosto Los rivales de septiembre Ya los habéis visto Sevilla, Getafe Y Real Sociedad Lo que voy a mirar es Qué equipos Están compitiendo en Europa En esta temporada Tenemos a la Real Sociedad Evidentemente que ganó la Liga Atlético de Madrid y Barcelona En Champions Atlético de Madrid y Betis En la UEFA Europa League Y el Z en la UEFA Europa Conference League Quiere decir que Sevilla Nanay Del Sevilla Nanay Y por supuesto Contra el Contra la Real Sociedad Vamos a tener un partido muy clave No sé qué rendimiento Va a tener la Real Sociedad La Real Sociedad esta temporada La temporada pasada Ganó Liga y Copa Ganó Liga y Copa Fue irreal Fue muy irreal Lo de la Real Sociedad ¿Esta temporada van a repetir? Pues hombre Yo entiendo que no Pero 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 no sé No me atrevo a asegurar nada Raymond no lo vendo Raymond es un jugador Con buen potencial También lo es Marius Fabre No conseguí Venderlos Cederlos Perdón En el pasado mercado Pero Espero que sí Encontremos una cesión En invierno Oferta de cesión Por Roche Axel Roche Espérate que yo estoy aquí Negociando cesiones Y tal Sí, ¿no? Marius Fabre Pronunciación ahí rara Del francés Este sí Este tiene buen potencial Vale, son los tres Marius Fabre Español Fabre Eso es Fabre Alex Alex no Perdón Axel Roche Y el otro que es Simon Raymond Vale, son los tres jugadores Que ahora mismo están en el equipo Que Queremos ceder Le he dado a negociar sin querer No, no es que le haya dado sin querer Es que los menús van mal Le he dado dos veces Y solo ha bajado uno Como pasa muchas veces en este juego Que van mal los menús Y Vamos a proponer sin opción de compra Pero esto se lo suele rechazar No, no lo rechaza Vale Corto plazo Vale 40% Vale Oye, es muy fácil Me lo ha puesto muy fácil Joder, se hace de noche, tío Mira que lo dije la última vez Quiero grabar con luz natural Pero no me es posible Porque son las 6 de la tarde Y se está haciendo ya de noche Y no se ve Me callo Vale No quiero estar todo el tiempo ahora Negociando ofertitas e historias Porque no es plan No es plan Vale No es plan El mercado ha acabado ya Dejadme de ofertas y de historias Y de pararme todo el rato Interrupción de qué? De Breno Almeida Me da igual, tío Me da igual Ha habido cambios en el calendario Y eso sí me interesa más Porque quiere decir que ya hay grupo de Champions El RB Leipzig es uno de los rivales El otro es el Benfica Y el PAOK PAOK Qué fácil, ¿no? El grupo Grupo fácil Un grupo muy fácil Sí, grupo muy fácil Bueno, hay que decir que quizá el Benfica Probablemente el Leipzig es de los peores del Bombo 2 Y el Benfica es de los mejores del Bombo 3 ¿Vale? Sí A ver, he tenido suerte en el Bombo 2 No en el Bombo 3 Podríamos resumirlo en eso Sí Aunque por lo que estoy viendo Tampoco hay grandes equipos En el grupo A está el City Dormon Real Sociedad es parte de Praga La Real Sociedad es cabeza de serie Nosotros somos también cabeza de serie No sé por qué aparece la Real Sociedad ahí Como tercero del grupo Tampoco sé cómo se hacen los grupos de aquí Del FIFA, eh O del modo carrera Esto no es el FIFA ya Pero bueno, lo que sea No sé cómo se hacen los grupos estos, eh ¿Fue el City campeón de Liga? No lo creo O no debería No debería Si la Real Sociedad está en este grupo No debería Luego el Atlético de Madrid Aquí aparece primero ¿Por qué aparece primero el Atlético de Madrid Y el Manchester United? Quizá el Manchester United campeón de Liga ¿Quizá? ¿No hay otro inglés por aquí fuerte? El Liverpool es aquí también ¿Dónde está la Juve? Mira, no sé cómo se hacen los grupos Nos ha tocado un grupo fácil Y eso nos va a permitir Tomarnos la fase de grupo Con un poquito de calma Con un poquito de rotaciones Probablemente lleguemos clasificados A las últimas jornadas Bien Bien, no está mal No está nada mal Eso nos va a permitir Centrar un poco los esfuerzos en Liga Vale, una Liga Una Liga que no quiero que se me vaya otra vez Pero claro La simulación rápida Y la Real Sociedad Haciendo más de 90 puntos Pues... Complica Complica Vale, tenemos ahora el partido contra Sevilla Y luego Hay dos semanas para recuperar Tranquilamente La cosa es que Sevilla no está compitiendo en Europa Repito los equipos que están compitiendo en Europa Otra vez más Real Sociedad de Atlético de Madrid Barcelona, Atlético de Madrid Betis y Celta ¿Sevilla? No De hecho, vamos a revisar por si acaso Haber metido algún equipo español más Que no deberían Pero voy a mirar Voy a mirar por si acaso A ver, hemos visto aquí Que estaba el Barça Está el Atlético Y está la Real Sociedad Aquí no hay nada más ¿Qué tenemos en Europa League? Vamos a hacer una revisión por si acaso Tenemos al Betis Tenemos al Athletic Club Y en principio ya Y en principio Correcto Y en Conferencia Está el Celta Que de hecho está ahí en el grupo A Y no hay ningún español más ¿Cierto? Confirmamos Vale Confirmado ya lo que Lo que imaginábamos Pues Partido de la Sevilla Y esto vamos a meterle una simulación rápida aquí Que nos vamos a comer Pues no sé que nos vamos a comer La verdad Nos vamos a comer un empatito Un empatito en casa Así para molestar un poco No lo descarto Están todos haciendo forma Están todos preparados Listos Y ya Simulación rápida Real Madrid Sevilla 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Estamos ahí Estamos ahí Doblete de Rodrigo Go Es lesión De Cristiano Ronaldo A los 9 minutos De salir al campo Cuidado Cuidado el bicho Que está ya en unas edades Peligrosas Y esa tirita Me huele mal Y hombro Dislocado 7 semanas Pues sí que me olía mal Bueno Empezábamos la temporada Con ilusión Pues toma Lesión de 7 semanas De Cristiano Ronaldo Todos Santos Odeiro Mal Evidentemente mal Habrá que Tener paciencia Con su recuperación Tibol Perrin ¿Quién eres? Tibol Perrin ¿Quién eres? ¿Quién eres? Con 51 de media 18 años ¿Quién eres? Ese potencial ahí Sin definir A lo mejor Tienes un cambio De posición Sí Tiene un cambio De posición Clarísimo Y su valoración Real en otra posición Va a ser bastante más alta De ahí a que te suba El potencial Tampoco anda muy allá Lo voy a subir Con el asterisco Lo subimos con el asterisco Venga Vamos a darle una oportunidad A Tibol Perrin Que hemos visto que tiene Potencial Entre 77 y 83 Si está por debajo Si está entre 77 y 79 Te puedes ir muy lejos Te puedes ir muy lejos Como no vamos a saber La valoración de este jugador Porque ahora mismo Está entrenando No sé qué Bueno Igual me renta Ponerle el cambio de posición Ya Tibol Perrin Me va a rentar Ponerte el cambio de posición Vale Lo primero Voy a quitarle el dorsal Este Vamos a ponerle 38 Me renta Ponerle el cambio de posición Para ver De qué estamos hablando Lo mismo se planta En 60 y media No creo que suba tanto Pero para conseguir Una cesión De este jugador Va a ser interesante Porque vamos a buscarle Y tendría que haberlo puesto ya Una cesión Le vamos a dar Un voto de confianza Ya vamos a dar un voto de confianza Oye A ver qué pasa ¿Qué sale? Axel Roche Vale Al Crowley Town Saldrá en invierno Pero estas cosas En septiembre Dejadme en paz Dejadme jugar Oferta por Nico Paz Está muy bien Pero dejadme en paz Que me dejéis en paz Estas ofertas en agosto Ahora Bueno Lo de Nico Paz Ya lo he dicho Es una cesión Con la intención De hacerle Ahí romper potencial Dejadme ahí Por favor Hay un mensaje Sin leer Ni sé lo que es ¿Qué es? ¿Qué pasa? Cláusula de Marvel La cláusula de Marvel Yo no sé cuántos equipos Han pagado la cláusula de Marvel En verano Y no se ha ido Y el Joseph Durán este Es otro que Que también le ha aceptado Cuatro millones de ofertas Y no se va Millón y medio Tío, millón y medio A ver si pagas Millón y medio Y te vas ya Joseph Durán, amigo Si te vas ya Por ahí ¿Eh? A dar una vueltecita ¿Verdad, tío? Que no estamos en mercado Para que me estén parando Todo el rato ¿Me dejáis? Sí Venga Venga, podéis, eh Esto es comedia Esto es comedia Comedia Bueno, por este me estaban aceptando 600.000 Voy a pedir 700 Yo qué sé Yo voy pidiendo más A ver qué pasa Las palmas ¿Es buen destino para Nicopaz? Sí Supongo No sé si las palmas están Primera o segunda No sé si ha bajado No sé en qué situación Están las palmas Yo voy a aceptar una excepción Creo que es un buen destino Liga española Equipo que Bueno No creo que Tenga jugadores De un nivel Muy, muy superior a ese Y ahora el transport Bueno, pues No sé Nicopaz que elija Pero vamos Yo me quedaría Yo me quedaría las palmas Antes que irme a Turquía Por lo que sea, eh Por lo que sea Yo preferiría quedarme las palmas ¿Eh? Que no se tiene que vivir mal allí ¿Se van a poner tontos Los de transport? Mira Dejadme en paz Que se vayan las palmas Dejadme en paz Vale ¿Qué te aferrá el Madrid? ¿Puedo? Marvel no se va Oferta del otro De no sé qué De no sé qué Que no estamos en mercado Dejadme en paz Dejadme en paz Vale, a ver Bueno, ya por lo menos Hemos llegado a un acuerdo de cesión Con uno Parece que con este También vamos a llegar ahora A un acuerdo de cesión Y a ver si Vamos a ir dando acuerdos Y me dejan Vale, tú fuera Breno Almeida Breno Almeida, tío Que me pagues 400.000 Hay equipos que pagan 400.000 ¿Hay alguno que no llega? Pues el que no llega, Dios Y tú 700.000 Venga, acepto Acepto Y llévatelo Llévatelo Y así no me llega ya ninguna oferta más Y no me paráis Dale Día de partido Eh, podemos descansar Getafe en Madrid Vale Vale, vale, vale ¿Venimos de dos semanas sin jugar? Sí Pero el debut de la Champions Viene después Y ojo que después del debut de la Champions Nos enfrentaremos a la Real Sociedad Es una racha aquí interesante de partidos A ver cómo apañamos Eh Lo primero Destacan Raimi y Domingo Duarte Bueno En mi equipo destacan todos Todos, todos Esto de Haaland 87 Había leído yo Que habían arreglado Lo de los jugadores Que iban a partidos internacionales Y venían con la resistencia Mal Pues hombre No sé si lo han arreglado Haaland está con 87 de forma Y espérate un segundo Porque tengo que salir A mirar Bueno, a mirar nada A quitar a Cristiano Ronaldo de aquí Porque si no No me va a dejar moverlo Mira, pues la baja de Cristiano Para mí abre un hueco a Guler Abre un hueco a Arda Guler De lo que tenemos en el banquillo Creo que es el más aprovechable A lo mejor no es el más aprovechable Pero sí es el más joven Y el que más necesita De ese minutaje extra Que podemos darle Vale, primero Voy a quitar a los que están cansados Primer punto Tomeni Gamabine Eh, y Haaland Pues supongo que aquí la opción es Rodrigo de 9 Y Guler Va a ser Brahim Pero claro, Brahim en este estado No Vale, cambiamos esto y esto Eh, luego Someni También lo voy a quitar de ahí Me voy a llevar a Nico Paz Nico A ver qué pasa A ver qué hacemos con Nico Vale, y ahora de cara al partido Contra el Leipzig Hemos hecho los cambios necesarios Y ahora de cara al partido Contra el Leipzig Pues quizá Aquí podría jugar De Vidalaba Que descanse Eh Cuida Salivar Estoy mirando las resistencias Ahora simplemente me estoy guiando Por resistencias Eh Guler es que Bueno, Guler es que No va a ser titular luego Vale, yo creo que Sí, yo creo que Salivar es el único así Que tiene resistencia regular Me voy a llevar a Malictia O en el banquillo Salivar esté Físicamente a tope Y estos van a llegar algo cansados Eh Van a llegar algo cansados Al partido contra el Leipzig Pero bueno Es que tampoco podemos hacer aquí milagros Quinta Ferreira Madrid ¿Ganaremos el quinto partido seguido de Liga? ¿Seremos capaces? Sí Sí que somos capaces 1-3 ganamos Con Vini Junior Con Camavinga Y con Vini Junior Dos de Vini Junior Un gol de Camavinga Quinta victoria consecutiva en Liga Muy bien, ¿no? Oye Muy buen comienzo Muy buen comienzo Igualito que la temporada anterior Voy a dejar esto de la Champions ¿Sigue saltando el copyright con esto? No creo, ¿no? O sí Quizás sí sigue saltando Pero si estoy yo aquí Con la cámara tapando Este hueco Mira, voy a confiar en que no pasa nada A lo mejor habéis visto un corte A lo mejor habéis visto un corte Por lo de La cinemática esta de la UEFA No sé Espero que no Espero que no haya sido necesario Eh Tú, Perrin ¿Qué pasa? 54 de media Bueno, ha subido algo Pero tampoco gran cosa Tampoco ha subido gran cosa Amigo Igualmente Le vamos a Mantener esa cesión Y ya está No sé qué potencial tiene No sé qué potencial tiene Igual es bueno Bueno, bueno No va a ser Como mucho Todo tiene 83 Si se acerca esa cifra Pues será interesante Y si no, pues nada Seis mesecitos Que se irá Nicopaz A la Unión Deportiva de Las Palmas Cerramos ya esa oferta De Sesión Y es una negociación Menos que nos quitamos Ya es un jugador Por el que no van a llegar ofertas ¿Dejan de llegar por Nicopaz? Llega por Nakai Me quitas a uno Para traerme a otro Bien No lo voy a ir Perfecto Ah, vale Por partida doble Ofertas por Nakai Por partida doble Vale, muy bien ¿Tendría que haber mirado La resistencia antes Del partido contra el Leipzig? Probablemente Probablemente tendría que haber Echado yo ahí un vistazo Sí Ya no hay nada que hacer Creo que ya hemos llegado Al día del partido ¿Cierto? Sí, ya hemos llegado Al día del partido Bueno Pues ya con lo que haya Real Madrid Leipzig A ver Openda y Saber Bueno, el Leipzig es un equipo Que tenemos conocido Es un equipo al que nos enfrentamos En los octavos De final De la temporada pasada ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Para el carro! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué un jugador Con 95 de resistencia Ha llegado así de cansado? Y luego Valverde Que tiene 94 Tiene 90 de forma física No lo sé No voy a hacer preguntas No voy a hacer preguntas Vale Pues jugará Saliba con Tiao Pareja de estreno Jugará Lucas en el lateral derecho ¿Qué más? La línea de 3 del medio Hay que moverla Pues eso significa Que va a jugar Cross Por ahí Espérate Ahora muevo a Cross Cross no va a jugar ahí Evidentemente Y Tengo que tirar aquí Tengo que tirar Del filial Pues va a jugar Nico Paz ¿Quién le iba a decir? ¿A Nico Paz? Que iba a jugar Un partido de Champions Con el Real Madrid ¿Quién se le iba a decir? ¿Quién se le iba a decir? Absolutamente nadie Absolutamente nadie Bueno Valverde está 90 de forma Valverde Supongo que lo voy a dejar Con sus 90 de forma Y luego para el banquillo Nos vamos a... Ahora los chavales A ver Por mucho cambio que hayamos hecho Seguimos siendo el Real Madrid Seguimos teniendo Un once potente Un once con el que ganar Este partido ¿Vale? Está en el campo Valverde Está Somini Está Brahim La defensa es una defensa de calidad Tenemos que ganar ¿Vale? Esto... Bueno Tenemos aquí algunos chavales Pero... Pero que no... No Que esto hay que llevárselo Que no quiero tonterías No quiero tonterías Real Madrid Life in Vamos al partido En vista táctica No quiero tonterías Alguno preguntará Oye eso de Cross Somini Pues sinceramente Cross tiene 50 de ritmo Y mucha menos resistencia Que en realidad Somini Por eso a Cross lo pongo De medio centro defensivo Para que no suba Para que se quede atrás Tranquilito No se desgaste Y sea Somini el de ida y vuelta ¿Ok? Que me veo alguno No pero Cross en esa posición Pierde Y Somini es mejor Medio centro defensivo Y no sé qué historia Sí Y los... Allá Vamos al partido chicos Real Madrid Rebel Life in Debutamos en la Champions Somos los actuales campeones Nos enfrentamos Al mismo rival Que nos enfrentamos En octavos de final La pasada temporada Y salimos con Novedades Cositas Venga Vaya parada Ha hecho Gulaxi Era el gol de Nico Paz Tío Que bien Somini No me lo creo Nico ¿Dónde has tirado? Era el otro paro Y mete la más difícil Este tío Dios Ha tenido tres ocasiones En 19 minutos Ese partido Y ha metido el peor Ha metido el más difícil De marcar seguramente Gol de Nico Paz Joder No me lo puedo creer Tío Es la primera vez Que salen de su campo Es la primera Que salen de su campo Y llegan y marcan Que bien No me lo creo ¿Quién es Gulaxi tío? ¿Quién es Gulaxi hoy? Empate Empate al descanso Completamente injusto La gente ha llegado una vez Pero oye Ha llegado una vez Y nosotros hemos tenido Varias claras Nos ha tenido Nico Paz Ha tenido un mano a mano Haaland también Y Gulaxi Pues no sé Hoy Gulaxi tiene el día Esto no está pasando ¿Me explica alguien El movimiento de Lucas En la jugada? No, no, no Vamos a retroceder ¿Me explica alguien El movimiento de Lucas En la jugada? Mira, mira, mira El movimiento que Que determina la jugada Está aquí Y de repente Coge y le salta ¿Pero dónde va? ¿Qué necesidad había de hacer eso? ¿Tienes a Valverde más cerca? ¿Es Valverde el que tiene que ir a ese balón? Esto es un fallo ya no de Lucas Esto es un fallo del juego ¿Vale? El jugador que tiene que ir a la presión aquí No es Lucas Dejando el boquete No Es Fede Que está ahí al lado mirando Esto es un fallo del juego De que la presión no está bien hecha Se nos han metido un gol Porque la presión del juego No está bien hecha ¿Qué os digo? Venga ¿Qué pasa? ¿Por qué no tira? Ahí era fuera de juego Sí, venga Mirad el fuera de juego ¡Mirad el fuera de juego! ¡Madre mía! ¡Pero si son! ¿Qué? ¡Tres milímetros! Venga Golaxi Hoy es el día de Golaxi Venga ¡Fede! ¡Vamos Fede! ¡Claro! ¡Joder! ¡Claro! Minuto 80 Empata Federico Valverde Quedan 10 minutos Tiempo de descuento Es la última El centro de Fede no es bueno Sigue la jugada Crossa la frontal Deja para Mendy Mendy con Braille ¡Que tire alguien! ¡Que tire alguien! ¡Por favor! ¡Que tire alguien ahí! ¿Qué hacéis? Mira Este partido ha sido surrealista ¿Vale? Hemos empatado a dos Este partido ha sido surrealista Esta gente ha llevado dos veces El segundo gol ha sido un gol De ganado por el juego Porque el juego ha defendido mal esa jugada Es que Es que Es que te diga Las tácticas están bien Y los jugadores Es que el movimiento ese que ha hecho Es un error de juego Luego arriba hemos tenido Hemos tenido Hemos tenido jugadas Hemos tenido ocasiones Y Gulaxi Pues le ha peticido a Gulaxi Ser el mejor del partido No sé si le habrán dado El MVP a Nikopaz Con la existencia Bueno ya Con la existencia No, no Ha estado realmente bien Nikopaz Pero podría haber estado mejor A Gulaxi le ponen solo 6'7 Hombre Pues no sé que esperabais de Gulaxi Le han tirado 7 tiros Y le han hecho 5 paradas No sé que esperabais de Gulaxi Ha parado 4, 3 o 4 mano a mano No sé que esperaba el juego de Gulaxi La verdad No sé que más esperaba Muy buena valoración para Nikopaz Creo que el partido de Nikopaz es muy bueno Y creo Bueno, creo no Es evidente Si este partido lo juega Mi Inicio Pelín A mi Rodrigo A esta gente Le caen 4 o 5 Eso sí Eso sí Pero bueno No le vamos a pedir más No le vamos a pedir más Al bueno de Al bueno de De Nikopaz No le vamos a pedir más Al bueno de Nikopaz Que ha hecho un gran partido Ha hecho un gran partido Hay que decirlo Ha hecho un gran partido Bueno Ahora sí Voy a mirar un poquito El tema de forma física De mis jugadores Porque el siguiente partido Es contra la Real Sociedad Y queremos Estar a tope Para ese partido Le tengo ganas A la Real Sociedad A una Real Sociedad Que me ganó Los dos partidos La temporada pasada En Liga A la Liga Precisamente Y que también Ganó la Copa Ahora sí que Le tengo ganas Le tengo ganas A la Real Sociedad Por cierto Lucas Vázquez Asumiendo un rol De organizador En el partido de antes Que yo estaba flipando Lo digo de verdad No estoy de coña Yo estaba flipando Con el rol de antes De Del bueno de De Lucas Acuerdo para la venta De no se que De Nakai Que sí Que sí No me preocupa Lo del partido De Champions Por cierto Es un empate Es verdad Que bueno Eso quizá Nos va a hacer Tardar más En clasificarnos Pero Que nadie dude De que en este grupo Vamos a pasar primeros Es que no Ninguna duda Ninguna duda Esto es que Este partido Aun con tantos suplentes Era para golearlo Era un partido Para golearlo Hemos empatado a dos Bueno No siempre se tiene No siempre se tiene Iba a decir Suerte No es suerte Es que El que ha definido La mayoría de ocasiones Ha sido Nico Paz Y claro Mucho que ha metido una Mucho que ha metido una Que además ha metido La más difícil Vale Hemos conseguido por ahí Una cesión Era Raymond Si no me equivoco Ese que salía cedido Luego tenemos por aquí Guilherme de Oliveira Ya Todos estos que estáis viendo aquí Son jugadores que no van a salir ¿Vale? Duran no va a salir Borges no va a salir De Oliveira no va a salir Nakai no va a salir Y Almeida no va a salir O no va a salir pronto Necesitará muchas y muchas Y muchas ofertas Bueno Nico Paz Mira sube tres puntitos Con el cambio de posición Ya no lo vemos tan malo Ya tiene 70 Ya no lo vemos tan malo Vale Partido contra la Real Sociedad Uy una Real que lleva 7 de 15 ¿Por qué llevo 15 puntos Toda victoria Si estoy segundo? ¿Qué pasa? El Athletic Club Ha ganado todo menos uno ¿Qué pasa? Tranquilos Tranquilos ahí Tranquilos ¿Qué pasa en esta liga? Por favor No lo sé Bueno voy a poner esto Ya enfocado a rendimiento Para todos los partidos Que vienen próximamente Y al lío Chicos Partido contra la Real Sociedad Le tengo muchas ganas A la Real Sociedad Le tengo muchísimas ganas A la Real Sociedad Con Take Kubo Jugador que me habría gustado Recuperar Ya veremos en un futuro Si puede volver En principio Con lo que he puesto Yo ahí Ajustando el plan de entrenamiento Están todos bien O sea me di 96 96 es muy apto Para jugar Tiago un poquito más fresco Que Alaba Me voy a llevar a Lucas Me voy a llevar a Dominicross No Me voy a llevar a Nicopa Me apetece llevar a Nicopa Me apetece llevar a Nicopa Vale Pues chicos Real Madrid Real Sociedad Partido grande Partido muy grande Los titulares Descansados Fresquísimos Para este partido Y nada Es que Quiero venganza Quiero venganza Por la liga anterior Le saco 8 puntos En este momento A la Real Sociedad De ganar este partido Le meteríamos un más 11 Así que Al lío Bueno Creo que la han sacado Bajo palos En defensa Esto Es buena Es buena Es buena Y como la saco abajo Ramiro Que parece un portero De balonmano Vamos a ver Al descanso Con empate a cero Pero está siendo Muy diferente A los partidos Que tuvimos la temporada O sea Contra la Real Sociedad Porque aquí estamos Siendo claramente mejores Porque aquí estamos Llegando nosotros Y no la estamos metiendo Poco nos va a valer Llegar tanto Si no la metemos Y ellos Llegan y van a marcar Seguro Ellos van a llegar Van a meter un gol Así que más no vale Meter gol Ya Adelantarnos Y llevarnos esto No Esto es de coño Vale Lo he dicho Si es que lo he dicho Esta gente va a llegar una Y va a meter Gol de Barreneche Eso que es Esto Venga Braem Que recuperación Vamos Braem Vamos Braem Y justo cuando me estaba Descojonando De como pasa Al Icheido Al suelo a robar Ese balón Que pasa Que tipo de magia Oscura Utilizan esta gente No lo sé Pero buena recuperación Y buen gol de Braem Tío Vamos Tipo de descuento Es la última Viene Guler Guler con Braem Vamos a ver Braem 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 Dispara con pierna Izquierda Otra vez La mano abajo De Ramiro Voy a disparar De ese Ramiro Voy a disparar Durante todo el partido De Alex Ramiro Es la última Esto Este corner No sé Pocas pedazas Tengo yo aquí Lo pone Modric No va a llegar Fede Va a dejarla Va a dejarla Va a dejarla Lo pone Modric No va a llegar Ese balón De Liga ¿Sigue? No, se acabó Esta gente Utiliza algún tipo De magia oscura Que yo no sé No sé De verdad He dicho Durante el partido Esta gente Va a llegar una vez Y va a marcar un gol Efectivamente Yo no sé cuántas veces Hemos llegado Ramiro le ha sacado todo Yo qué sé No sé Esta gente No sé No sé Lo de la real Lo de Leipzig de antes Bueno Me lo tomo un poco a coña Porque al final Era Nico Paz El que estaba terminando Las jugadas Aquí no era Nico Paz Aquí Ramiro Le ha sacado manos abajo A Haaland A Valverde Y a todos Y a Bellingham También Y yo qué sé Y yo qué sé Y no han llegado No han llegado En todo el partido Han marcado en una jugada Un rechace de un córner Que le ha caído Por ahí a Baranechea Yo qué sé Yo qué sé Tío No sé La real sociedad Es superior Es superior a nosotros Continuado esta racha De partidos sin perder Yo qué sé Sí Espero que sí Pero no se ha cortado La racha de victorias en Liga No se ha cortado La racha de victorias en Liga A la real sociedad Con un resultado Injusto Con un resultado Claramente injusto Claramente injusto Podríamos habernos quedado A A cuántos A 11 puntos De la real sociedad Se mantienen a 8 Vale Se mantienen a 8 puntos Lejos Ahora mismo Bastante lejos de nosotros Asoma por ahí El Atletic Club Con 15 de 18 Asoma o Sasuna También con 14 de 18 El Celta está ahí Con 12 Entiendo que se caerán Pero bueno También pensaba eso De la real sociedad Y la liga se llevó No sé Supongo que Que el Atletic Ahora mismo Que sé que estamos Arriba de todos estos Se caerá Se caerá en algún momento No sé Lo que estoy haciendo Yo qué sé Mira 1.300.000 por ese jugador Y realmente Por aquí vamos a dejar ya El episodio de hoy Qué me dicen por aquí Tengo que irme Estoy dispuesto a hacerlo Mi contrato está a punto de acabar Y tengo que pensar en mi futuro A ver Lucas La temporada pasada No te quejaste del contrato En ningún momento Y te renové Con la temporada ya acabada Tranquilo Tranquilo Lucas Tranquilo Bueno Se ha acabado el mes Sí, hemos acabado el mes Sí, podríamos avanzar Un día Y ahí que nos paren Para ver No esto de Nakai Que voy a aceptarlo Y no voy a aceptar el jugador Sino esto El informe de objeador ¿Qué me traes? Tú eres muy malo Bueno Tú tienes así Buena pinta No No Uy, que flojo Viene, ¿no? Vale Bueno, este parece Tiene buen potencial Y este De ganar Vale Y último ¿Qué? Pero si me acabas de hablar De salario ¿Qué me estás contando? Si he avanzado un día Literalmente Un día he avanzado Ahora se va a poner Lucas tonto Con él muy descontento Esto me baja la valoración De manager Mira Y nos todos a mierdas Acaba aquí el episodio Nos vemos en el próximo ¿Cuándo? No sé No sé, tío Dejadme en paz Qué becaso de hoyo, ¿no?